El día de noche tuvimos la primera reunión con el gobierno del estado y a la una van a continuar las pláticas con Sedatu que es lo que estamos pidiendo que llegue gente de México esperamos que estén ahí ¿Cuántos campesinos ya están participando en este campamento? Van a estar arriba de mil compañeros que iniciaron ¿Con quién estuvieron la reunión a la noche? A la Yola, con su secretario de gobierno ¿Y a la una de la tarde con quién estarán reuniéndose? Pues él ofreció ya la mesa de trabajo para esa hora no sabemos quiénes vayan a estar ¿Va a ser en dónde esta reunión? En Sedatu